Hola, ¿cómo están? Yo soy Janet y en este video te voy a compartir mis consejos para recuperar tu rizo. Yo estoy con el método Curly Girl, que es un método sin siliconas y sin sulfatos y tiene otras reglas. Te voy a dar los consejos paso a paso para que puedas entrar a este método. Y siempre puedes ir a mi canal en mis videos en donde puedes encontrar qué es transición, qué es un low poo, qué es un pre-poo y todas esas cosas. Tienes que darte cuenta que el sulfato te va a quitar el aceite que es muy adecuado para nuestro tipo de cabello. Y número uno, tienes que decidirte a decir, yo ya no voy a usar más el sulfato. Así es que, opción número uno, shampoos sin sulfato. Janet, ¿y cómo los encuentro? Tienes que aprender a ver los ingredientes de los productos que compras. Y no debe de tener el nombre de sulfato, sulfate en el shampoo. Ese es el que requieres. Te doy una opción, yo uso mucho Johnson Baby. Pero también te puedes ir en mis productos limpios, que son todos los productos que compré en el 2019. Y te vas a dar una idea de todo lo que puede ser limpio en cuanto a marcas. O también puedes ir a mi Instagram y tengo algunas carpetas que te pueden servir. Número dos. No debes ocupar acondicionadores, cremas de peinar y mascarillas que contengan siliconas, parabenos, petrolatos. Si yo me pongo a especificarte todo, este video se va a hacer muy largo. Solo hazme caso, por favor. Rápido te digo que es la silicona, que es lo que más nos desagrada. La silicona es como una capa cosmética que se adhiere a tu hebra capilar. Y lo que pasa es que, como se adhirió, no deja entrar los nutrientes reales que requiere el cabello. Pero para nuestro tipo de cabello es mejor no usarlas, porque no te deja penetrar los nutrientes de otras cosas que ahorita te voy a compartir. Y a todo esto se le llama etapa de desintoxicación o detox, que también lo puedes encontrar con ese término. ¿Y de qué se trata? De que vas a desintoxicar tu cuero cabelludo y tus hebras con todos esos productos que por años estuviste consumiendo. Y eso te puede ocasionar ciertas cosas, como un poco de caspa, que en realidad no es caspa, sino es toda la silicona que está saliendo de tus hebras y de tu cuero cabelludo. Y un poco de comezón y cosas así. Entonces, si necesitas un sulfato, solamente una vez al mes, para que arrase con todos los productos que ahorita te voy a mencionar que puedes ocupar. Así es que solamente que el shampoo tenga sulfato, porque también hay shampoos que tienen siliconas. Solamente que tenga un sulfato. Por ejemplo, el shampoo de L'Oreal de arcilla verde es el que yo ocupo y es el que me ha ayudado y ese te ayuda a limpiar a profundidad. Cuando empiezas con estas cosas a limpiar a profundidad, con eso vas a sentir que el cabello está súper, súper seco. No te espantes, es normal porque arrasó con todo y de por sí estás en la desintoxicación, es normal. Solo hidrátalo bien con alguna mascarilla o un súper acondicionador. En el método también te aconseja no lavar tan seguido el cabello por varias razones. Una, porque vas a empezar a experimentar con las definiciones y la verdad te vas a tardar un montón en saber cuál es la que a tu cabello le agrada. Y otra, si tú lavas muy seguido tu cabello, lo que va a pasar es que el aceite que tu cuero cabelludo va a producir como mecanismo de defensa, lo vas a sacar, lo vas a sacar y eso es lo que estamos buscando para que nuestro cabello se hidrate al quitarle toda la silicona que le estuvimos poniendo por años. Entonces, ay, pero entonces ¿qué voy a hacer si no me voy a lavar el cabello y yo estoy tan acostumbrada? Ok, ahí te va lo que puedes hacer. Puedes refrescar tus rizos que nosotros le llamamos rizos del día siguiente o los rizos de los dos días, dependiendo del tiempo que vas a durar. Ojo, no empieces con que yo acabo de empezar y no me lo voy a lavar de aquí de una semana, tampoco, porque tu cuero cabelludo va a entrar en acción y se va a defender, se va a ver sucio, se va a ver feo. Yo te aconsejo que si vas a empezar con el método y te bañabas diario, hazlo a lo mejor tres veces en la semana o te pasan tres días y luego te lo lavas y así. Si no puedes, entonces empiézale con cada dos días y si de plano no puedes, empiézale con un día sí y un día no, porque ya tú utilizando estos productos limpios, entonces no pasa nada si lo haces un poquito más seguido. Tienes que investigar qué tipo de rizo eres. Tienes que saber cuál es tu tipo de rizo. Número uno, los lacios se consideran como uno en esta onda de curly. Los números dos somos los ondulados. Yo soy ondulada mayormente y rizada, ahorita te explico. Los números tres son los rizados y los números cuatro son los crespos. Se van a definir en varias variantes y te voy a dejar aquí una foto. Los uno, lacios. Los dos son dos A, dos B, dos C. Y va a ir aumentando dependiendo del enroscamiento, ya sea de la onda. Entonces mi tipo de cabello es un dos C. Los números, los cabellos tipos rizados son tres A, tres B, tres C y va a ir aumentando dependiendo del enroscamiento. Y los afro igual van aumentando dependiendo del enroscamiento. Yo ya me detecté, soy un dos C, tres A, porque también podemos tener múltiples texturas. Checa cuál es el tuyo porque esto de verdad es en extremo súper importante. Ya no ocupes para nada esas toallas que desde chiquita tenías. Usa toalla de microfibra que las puedes conseguir en Amazon, en Mercado Libre, en Walmart, etc. O también puedes reciclar como lo hice yo. Las camisas tuyas o de tu esposo las unes todas, haces un rectángulo y tienes una mega toalla. El algodón de las camisetas también puedes ocupar para secarte el cabello. Eso hace que no tengas frizz. Otra cosa súper importante, tienes que saber tu porosidad. La porosidad en todas las hebras capilares se describen de esta manera y lo he dicho muchas veces. Lo volveré a repetir. En tu hebra si eres porosidad baja, la haces porque el cabello es como unas espiguitas. Las espigas están muy cerradas. Si eres porosidad media, están algo abiertas. Si eres porosidad alta, están muy abiertas. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Dependiendo de tu porosidad son los ingredientes que le puedes meter a tu cabello. Si tu porosidad es baja, es cerrada y tú le estás metiendo mucha proteína, mucha mascarilla, súper humectante y todo lo que haces es que el cabello tenga peso. Y si tu rizo es como el mío ondulado y rizado 3A, entonces va a perder la definición y se va a caer, se va a empezar a ver lacio. Pero si tu porosidad es muy cerrada y eres una súper crespa, entonces a él le conviene ponerle un poquito de más cargado como proteínas y esas cosas para que tenga ese peso que requiere. ¿Cómo voy a saber mi porosidad? Híjole, hay muchas técnicas de hacerlo. Honestamente hay una prueba que hacen con un vasito con agua. Tú pones un vaso con agua limpio, tu cabello debe de estar limpio, tienes unos pelitos, los sumerges en el agua y si el agua está hacia abajo, si el cabello está hacia abajo es que tienes porosidad alta porque se hundió y es como el queso, ¿no? Le entra el agua por todos lados. Si está como que a la mitad tienes porosidad media y si está hasta arriba tienes porosidad baja, estás súper cerrada. Eso como que no me convence del todo porque también nuestro cabello puede tener múltiples porosidades. ¿Cuál es el ejemplo? Mi cabello es virgen, si tú te estás pintando el cabello constantemente y te pintaste y ya te llegó hasta acá, entonces por lógica esto puede ser porosidad alta y esto puede ser porosidad media o baja dependiendo de tu tipo de cabello y entonces ¿cómo lo vas a tratar? Está casi imposible. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Prueba y error, prueba y error. Cuando compres tus productos de definición trata de comprar productos de presentaciones pequeñas por si a tu cabello no le cae, entonces esas no las vayas a ocupar. El peine de cerdas anchas va a ser tu mejor aliado porque no te destroza el rizo. Ya tú sabrás en tus definiciones y en tu intimidad con tu cabello que tanto lo puedes ocupar. Hay personas que al día siguiente para refrescar su rizo lo cepillan, le ponen agua con un atomizador y ya está. Sí, sí y sí. No planchas. No planchas. No planchas. No, Janet, Janet, ya no voy a planchar las cabezas de mi esposo. No, no planchas tu cabello. ¿Por qué? Porque mira, te voy a explicar. El cabello está tomando su definición, su textura natural, está creciendo, como que está agarrando confianza y paz. Ya le volviste a poner la plancha, ya lo destrozaste otra vez. Ponte a pensar, o sea, tú te pasas la plancha por un lado de tu dedo o aquí o donde sea y te das una quemada y solo la pasaste poquitito. Pero, ¿cómo se pone tu cabello cuando le pasas mechón por mechón? Es lo peor que puedes hacer. Destrozas tu rizo. Si deberás estar a comprometer, ya no uses planchas y tenle paciencia a que el rizo se vaya restaurando un poco. Y en todo este viaje divertido también entra la parte de que tienes que usar mascarillas de hidratación, de humectación, de nutrición y de reconstrucción. Ese es un tema muy largo. Por eso, ahora que decidiste, vete enfocando y vete metiendo poco a poco a videos en YouTube, a otras YouTubers, a algunas recetas y a algunos tips. Pues, esto que te voy a decir es súper importantísimo. No todo, todo te va a funcionar porque tienes que conocer tu cabello. Hay alguien que te va a dar la receta de, échale plátano, échale huevo, échale aguacate y también mayonesa. Pues, no manches, es una súper bomba para tu cabello si estás empezando con el método y si le quitaste la silicona, te va a quedar el pelo súper, súper apelmazado. Entonces, vámonos con calma, no le eches exceso de proteína, no le eches exceso de humectación. Métete, clávate en buscar este tipo de mascarillas y chécalo. Ojo, las mascarillas no van en el cuero. Las mascarillas van aquí. Y lo que puede ir en el cuero es una cosa que en el método Curly se llama prepú. Y qué es un prepú es ponerte, preparar tu cabello antes del shampoo. Y en este caso puedes hacer un prepú un día anterior, súper llenarlo de aceite y luego dormir con eso con un gorrito. Métete a mi video de qué es un prepú y te lo lavas. Entonces, Janet, resumiendo, conoce tu cabello y vuelvo a insistirte. No compres marcas, caras, mucha cantidad, porque si no le cae a tu cabello, no lo vas a poder usar y vas a empezar a desanimarte. Porque es que no me queda, es que ya lo intenté. Es que compre productos pequeños y ves si sí, si no, y si no, bueno, pues lo cambias o se lo regalas a alguien. Hay solución. Este es un tema que me apasiona porque no termino. Yo en mi canal empecé con tips sobre el método. Empecé a darte tips sobre infusiones herbales. Me encantan las infusiones herbales. Me clave ahora todo lo natural. Y bueno, vas a ir entendiendo poco a poco cosas en el método Curly. Hay otras definiciones que le llaman, por ejemplo, el low poo es un lavarte el cabello con un shampoo que es bajo. Por eso es low poo. Vas a encontrar definiciones como co-wash, que ya también en mi video, métete qué es un co-wash. Mi video se llama Te explico qué es un co-wash. Y un co-wash es simplemente lavarte el cabello con acondicionador. Eso es lo que el método dice. Yo no lo hago. Yo lo que prefiero es lavarme el cabello con un ingrediente natural. En este caso puede ser con infusión de menta o con limón. Y ya de aquí para acá, pues ponerle acondicionador. El acondicionador adecuado. Pero es cuestión de cada quien. Hay personas que se lavan el cabello con acondicionador. Yo siento que puede llegarte a tapar los poros porque es muchísima humectación directamente al folículo. Y esa es mi impresión. O gente muy sensible le puede ocasionar acné en el cráneo. Entonces, checa si lo puedes hacer. Hay gente que lo hace muy feliz todo el tiempo y su cabello está precioso. Entonces, aquí es prueba y error, como he dicho. Y muchas cosas más. Muchas cosas más. Si yo te diera todas las bases, este video duraría horas. Entonces, no puedo porque no puedo. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, comentario, con mucho gusto te la voy a responder. Déjamelo, por favor. Me daría mucho gusto atenderte porque es un tema que me apasiona y lo amo y veo resultados. Llevo, voy a cumplir casi dos años y en verdad no termino de enamorarme de mi cabello. Y siempre encuentro cosas distintas. ¿Cuánto tiempo tardaste para que tu cabello se desintoxicara, Janet? Yo tardé más o menos seis meses aproximadamente cuando ya vi dije, wow, ya hay algo de resultados. Ten paciencia, aprende a ser paciente. Y bueno, en mi canal estoy subiendo shampoos orgánicos y acondicionadores caseros orgánicos. Todo orgánico para que evitemos un poco las mascarillas y le demos a nuestro cabello el sano crecimiento. Desde aquí hasta acá. Entonces, si quieres saber algo de eso, métete a mi canal. Por lo pronto ya te compartí shampoo de mandarina. Este, shampoo de... Voy a compartirte shampoo de avena, que es el que estoy ocupando. Shampoo de nopal con chile. Acondicionadores de linaza. Y el otro acondicionador fue de sábila. Qué cosa tan maravillosa. Y hablando de que estamos en el método, pues honestamente ni usamos ni silicones, ni parabenas, ni petrolatos. Métete, igual y te puede interesar. Ok, no te olvides de suscribirte, de darle like, de compartir. No te olvides de sonreír. Y de verdad deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grande, grandemente. Yo soy Janet Webb. Así me encuentras en las redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto aquí en YouTube. No te olvides que todos los viernes estamos con videos, con contenidos sobre el cuidado del cabello. Que los viernes será shampoo casero, acondicionador casero, orgánicos naturales. Hay un segmento nuevo que pronto lo vas a ver. Y el cómo me fue de varios productos. También checa esa sección. Te comparto cómo me fue con algunos productos para que tú tomes la iniciativa si te quieres animar a consumir o no. Y también estamos con videos los martes. Que está el segmento de Janet Informa y mini tutoriales sobre algunos consejos en donde te explico las cosas en dos minutos. Cuídate, bendiciones grandes, que estés muy bien. Hasta luego.